¿Cómo andan? Bienvenidas una vez más. Hoy vamos a estar hablando de el amor propio y vamos a tocar cinco puntitos en relación a esto. Primero vamos a pensar en lo que tiene que ver con amar no siempre juicios. Los juicios son pensamientos, se hace una evaluación y se juzga las cosas en relación a otro tipo de parámetros. Y aparece entonces la crítica. Pero es importante entender que los pensamientos son solo pensamientos, no son la realidad, son exclusivamente esto. Que entonces tampoco somos la construcción en base a nuestro pasado y que no hay un yo que se cristaliza uniendo pasado, presente y futuro, sino que somos más del momento presente. Entonces es importante empezar a ver a nuestra persona como un constante devenir desde el momento presente, dando respuestas a las situaciones que se nos presenten. Y que obviamente somos personas que podemos cambiar y tenemos todo el derecho a hacerlos y que eso no nos hace incoherentes, sino que nos hace flexibles. Transformarnos con la autocompasión. La palabra compasión significa reducir el sufrimiento de las otras personas y la autocompasión es reducir mi sufrimiento. La idea es que empecemos a ser un poco más bondadosas, más compasivas y más solidarias con nosotras mismas. Pensemos en nuestra mejor amiga y cómo le hablaríamos a ella y si nosotras nos diríamos las mismas cosas que le decimos a nuestra mejor amiga. ¿Cómo me trato yo, la trataría ella? Y ahí vamos a darnos cuenta en la forma en la que nos estamos hablando. Es importante entender que las personas florecen más cuando se tratan con confianza, con amabilidad y no con dureza de crítica. Muchas veces, si estás súper habilitado socialmente, obviamente no todas las personas, pero una parte muy importante es creer que la crítica o los comentarios agresivos hacen que las personas cambien. Al principio puede funcionar porque la persona, para que no le pasen ciertas cosas, desde, por ejemplo, perder el amor de esa persona que la está tratando de esa manera, intente hacer acciones que modifiquen y se acerquen a lo que se les está pidiendo. Pero después empieza a primar, como en cualquier forma de respuesta frente a la agresividad de alguien que me critica y me dice cosas feas para intentar que yo cambie, empieza a primar el miedo. Y el miedo empieza a desestabilizarnos y en lugar de hacer las cosas de la manera perfecta que se nos piden que hagamos desde el exterior o desde el interior, empezamos a fallar. Entonces hay que cortar con la crítica y pasar a ser de una manera muchísimo más amable con nosotros. Somos todas. Esto implica humanidad compartida, implica entender que todas las personas pasan momentos difíciles, que todas las personas sufren por pérdidas, por problemas de salud, porque han perdido a una persona que quieren, porque se separan, porque pierden el empleo, porque las cosas no les salen como pensaban que les iban a salir. Es importante entender que no estamos solas en estas circunstancias y que no me pasa solo a mí. Y que también es importante normalizar que no tenemos que estar ni tranquilas, ni felices, ni contentas todo el tiempo. Necesitamos también aprender a perdonarnos. Muchas veces nos quedamos agarradas a algo que pasó en el pasado, que ocurrió en el pasado, que hicimos sin malas intenciones, que pensamos que estábamos haciendo algo bien y igual dañamos a otra persona. Todas las personas cometemos errores, más, menos, o más o menos graves, pero siempre vamos a tener equivocaciones. La idea no es aferrarse ni traer eso del momento pasado al momento presente para quedarnos ahí castigándonos, porque eso tampoco modifica la realidad. Entonces, como aferrarse no cambia lo que sucedió, tenemos que ser conscientes de que nosotras no somos nuestro pasado y, como les decía antes, no somos las historias que nos contamos, sino que tenemos que estar más alojadas en el momento presente. Y, por último, la idea es empezar a amarnos un poquito cada día, empezar a registrar cuáles son nuestras necesidades y nuestros sentimientos, nuestras emociones, qué queremos. No tiene que ser... Esto no es egoísta, por más que muchas veces se lo pueda vender así. Si yo no, en serio, si yo no me puedo respetar a mí misma, no puedo prestarme atención a lo que quiero, las necesidades que tengo, no me puedo relacionar bien con las otras personas, porque me voy a estar relacionando para cubrir, por ejemplo, esas falencias que creo tener. Entonces, tenemos que empezar a registrar algunas necesidades a cuidar, físicas, emocionales, empezar a priorizarnos y empezar a vivir de acuerdo a nuestros valores. Recordemos que los valores son guías, que nos marcan aquellas cosas que son importantes para nosotros y que nos dicen para dónde tenemos que ir. No son metas, no son objetivos, sino que son aquellas cosas como la luz que nos ilumina el camino que queremos recorrer. Es el cómo, no el hacia dónde. Espero que les haya servido. Nos vemos la próxima.